En la quietud del rocedal se oye la voz del cardenal que llama, que clama, que llora, que enflora. Oye mi amor, mi corazón, oye el latir de su oración, escucha tu ruego y vuelve. También yo sigo como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr que su vuelo se detenga. Inútilmente como el cardenal te espero, como el cardenal sin saber en que aurora volverá. Oye mi amor, mi corazón, oye el latir de su oración, escucha su ruego y vuelve. Mi cardenal. Inútilmente como el cardenal. Oye mi amor, mi corazón, oye el latir de su oración, escucha tu ruego y vuelve. Mi corazón, oye el latir de su oración, escucha su ruego y vuelve. Mi cardenal, mi cardenal, mi cardenal, mi cardenal.